el boni hop es la herramienta más útil que vamos a tener a la hora de rodar tanto en ciclismo de montaña como ciclismo urbano y a veces hasta en el ciclismo de ruta pues nos encontramos con banquetas baches ramas piedras lo que sea en el camino que igual y no alcanzamos a esquivar o solo para divertirnos un poquito más porque no también se vale de hecho muchas veces para eso lo usamos en vídeos pasados ya aprendimos lo que es un manual y que nos sirve para no chocar de frente o para bajar banquetas o drops o caídas aprendimos que no debemos de jalar el manubrio hacia nosotros sino jalar nuestro peso hacia atrás para levantar la llanta de adelante porque si jalamos el manubrio hacia nosotros no vamos a poderla levantar más bien nos estamos jalando nosotros hacia la llanta poco a poco con práctica va a ir mejorando esto y una vez que tenemos una buena posición y podemos hacerlo casi instintivamente nuestra llanta se va a levantar mejor y tendremos una mejor postura lo primero que haremos será elegir una banqueta chiquita con la que nos sintamos cómodos después vamos a pasar la llanta de adelante una vez que pasó la llanta de adelante vamos a esperar a que le toque la llanta de atrás y vamos a aventar nuestro peso hacia adelante como pueden ver aquí con un poco de práctica y poco a poco vamos a poder ver que el movimiento es cada vez mejor y más fluido con esto ya vamos a poder saltar esa banqueta siguiente paso sería ir a una banqueta un poco más alta una vez que podemos ya con esa banqueta más alta vamos a pasar con una banqueta todavía más alta vamos a repetir el mismo movimiento siempre con el tiempo ya no vas a necesitar una banqueta vas a poder hacerlo para bajar para subir para divertirte en el camino a tu casa vas a poder hacerlo para lo que quieras solo divertirte o hacer tu rodada mucho más interesante pues así es chicos no se dice la forma más correcta no dice la forma más ortodoxa pero es la mejor forma y la más simple y sencilla que se me ocurrió para explicar cómo hacer un pónico sin saber hacer nada entonces pues espero que les haya servido espero que les que lo ocupen espero que si pueda enseñarle a alguien ayudar ayudar a alguien a mejorar sus habilidades y sus rodadas que es lo más importante y pues espero sobre todo que les haya gustado nos vemos pónganse casco cuídense mucho red en seguro esto es bis y más café